Hay que recurrir en ocasiones a la denuncia de quienes se niegan a montar pasajeros en autos asignados para trabajar y que de ninguna manera pueden usarse al libre albedrío ante la necesidad de muchos. Algunos carros que son comunales, Geocuba, el carro UJC y la gente de la refinería, que son la gente que no aportan, pero todo lo demás, hasta la policía me ayuda. Venga acá, ¿usted lo deja a que las personas paren conscientemente o usted le hace señas para que paren? A algunos sí tengo que hacerle como esos carros que les mencioné, tengo que hacerle bastante fuerza, pero por lo demás no, los demás paran solos. He escuchado en el poco tiempo que llevo aquí algunos carros que sencillamente llegan hasta el Servicentro, ¿usted cree que eso sea verdad? Yo no lo creo, muchos me dicen que van hasta Fincime, otros pediátricos que no son del pediátrico, porque yo era la amarilla de ahí de Pastorita y yo más o menos tengo la noción de que yo sé que la refinería no va para el pediátrico, ni comunales va para el pediátrico. Y quisiera que me ayudaran con comunales, que es la que más problemas tengo. Ante la falta de sensibilidad de algunos choferes, el gobierno y la dirección de transporte en la provincia dispusieron la parada obligatoria en los puntos de recogida de pasaje y la adopción de medidas disciplinarias contra los infractores. Y es evidente, no basta con reclamar conciencia, aunque por fortuna cada vez son menos los esquivos. Diariamente tengo necesidad de venir aquí a correr el punto y este trabajo que están haciendo los amarillos, como le decimos a la población, es muy satisfactorio porque nos ayuda a movernos con la escasez de transporte. ¿Y realmente el transporte estatal está parando en los puntos? Bueno, está parando. Realmente el transporte para y lo que bueno en ocasiones es mucha la afluencia del personal y no da basta, pero sí están parando. Trabajo en Punta Borda en el restaurante Cobadonga y nos es muy cómodo tener al amarillo aquí. ¿Ves? Porque con ella los carros estatales se ven obligados a recogerlo, ¿ves? ¿Y ocurre de esa manera diaria? Sí, sí, sí. Todos los días yo vengo para aquí, a esta parada y ella siempre está ahí y es una opción, es bueno. Si no fuera para los amarillos, de verdad. Hay escasez de combustible y es baja la disponibilidad técnica para mantener el servicio que tuvimos en otros momentos. Vivimos una cotidianidad muy compleja que llega a exasperar a algunos coterráneos. Con esto aquí es muy malo. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué? Porque nadie le tira nada. No le informan al pueblo si hay guagua, si no hay guagua, qué es lo que hay. Si es la primera vez, se le aplicó la multa de 1.500 pesos, se le hizo un conteo de protección y la próxima vez que se detente una violación, se le retira ya completamente la patente ya. Hay que ser coherentes con los sistemas de trabajo establecidos y cumplir cada quien con la responsabilidad que le corresponde. Porque muchos me dicen que van para ahí, para el cupé. Yo les pregunto que para después del cupé, si siguen alguna trayectoria, me dicen, no, regreso para atrás y eso es imposible de determinar. Sin un inspector azul como se requiere, no podemos, a ver, trabajar como se debe, ¿me entiendes? Y es por eso que no sé si se puede determinar bien para dónde va ese chofer o no. ¿Es habitual que estén los inspectores acompañándolos a ustedes en este trabajo? Debería ser, debería ser, porque muchos choferes, como les digo, no tienen todavía los requerimientos que llevan, ve, como, ve, que paran. Insiste este reportero en la necesidad de ser sistemáticos con las tareas que asumimos, controlar, exigir, dar respuestas oportunas y rápidas ante cualquier dificultad y tengamos confianza en que poco a poco y con empeño saldremos de las dificultades. Boris García Cuartel, Notisur.